Bueno, 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 noticia de última hora. Denuncia penal de Omar Montes a Carlota Corredera y Sálvame por la operación de Lux vetada en Telecinco. Atención porque ya hay medios digitales que están hablando de este tema, de una posible imputación de Carlota Corredera. Y atención porque no vendría ni por Rocío Carrasco, ni por Isabel Pantoja, ni por todas las personas que protagonizan esos universos dentro del propio programa Sálvame. No, la denuncia vendría por parte de Omar Montes, el cantante. Esto es lo que dice el medio Libertad Digital, Federico Jiménez Los Santos. Dice, se aprecia la existencia de pruebas para la imputación de un delito de revelación de secretos a Carlota Corredera por la difusión mediática de los datos reservados de carácter personal ilícitamente obtenidos de Omar Montes. Por el momento no se ha procedido a imputar a la presentadora, pero el informe de asuntos internos de la policía, tal y como se reflejaba en el informe marco 12.367-18 de 1 de octubre de 2018, en el epigrafiado como caso 5, se daba cuenta de la difusión de información de datos personales e íntimos de Omar Montes y los contactos telefónicos, así como las consultas a las bases de datos policiales. Se observaba durante el transcurso de la investigación como el día 10 de agosto de 2018, Gustavo González registraba varias llamadas de interés en las que parecía necesitar los datos de filiación de un amante de Chabelita, de Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja. Bueno, yo creía que lo de Omar Montes venía por otro lado, por eso pensaba que, bueno, que finalmente era información que habían tratado medios, incluso periódicos serios, por lo tanto no entendía la participación de Carlota en todo esto. Parece ser que como presentadora del programa Sálvame en esa edición de verano de 2018. Curioso caso porque Omar Montes participaría solo meses después en la siguiente edición de Gran Hermano VIP. Personalmente creo que Carlota, ya lo he dicho en anteriores vídeos, Carlota Corredera no va a ser imputada, al final ella era presentadora y, bueno, pues tendrán que demostrar con pruebas si realmente ha estado involucrada en esta trama o no. En fin, aquí os dejo la noticia, dejad vuestra opinión en comentarios, más en los siguientes vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.